Esta gente que está ahora, de las cuales ustedes no nombraron a uno, nadie, todo el gobierno anterior, todo el espejo retrovisor, a eso sumarle 200 mil millones de dólares, 200 mil, el 60% del PDI más los 50 y tantos mil del FMI. ¿Dónde están? ¿No hicieron una escuela? ¿No hicieron una vivienda? ¿No inauguraron un hospital? ¿Bajaron el poder adquisitivo de la población? Entonces no me pongan la corrupción como el eje de la agenda política de un país. El eje de la agenda política de un país es el modelo de desarrollo que abre fábricas o que cierra fábricas. Lo otro, porque usted dijo, es mantener los valores. Y hoy, Carlos, a usted no le escapa que Bonadio ha producido un nuevo procesamiento, el XIII, considerando que hay una matriz de corrupción inquistada en el poder desde el mismo gobierno de Néstor Kirchner en el arranque a propósito de la construcción de Austral Construcciones por parte de Lázaro Báez 15 días antes. Pero después todo el mecanismo que Huberti contó en la justicia respecto a cómo recolectaban los fondos en los concesionarios viales, o Wagner diciendo cómo se administraba el Club de la Obra Pública, o Ernesto Clarence diciendo cómo blanqueaban ese dinero mal habido en connivencia con el sector empresario, todos los cuales procesados y muchos de ellos presos. Supongo que esos valores no. Mirá, primero vos das por sentado una cantidad de cosas. No, no sé yo, es Bonadio más la confirmación de cámara en 12 procesamientos. Sí, bueno, vos sabés que nosotros... La semiplena prueba de... Está bien, vos sabés que nosotros sostenemos la idea de que aquí se está utilizando un sector muy importante del Poder Judicial con un objetivo de persecución política. Porque, y no es solamente en la Argentina, ¿no? Está preso el vicepresidente de Ecuador, no puede llegar Correa de nuevo a Ecuador, está preso Lula por un juez que reconoce en su propio fallo no tener pruebas suficientes sino actuar en función de sus íntimas convicciones, y eso lo inhabilitó, y eso mismo se buscaba con Cristina y demás. Así que yo no hago mías tus palabras, no doy por sentado eso que vos planteás. No, habla de un concepto. Acá el problema, ¿sabés cuál es, Carlos? Carlos, lo conocimos hace un buen tiempo, nadie le podría endilgar a usted una actitud no ética. Nadie le podría endilgar tener lo que no le es propio. Ahora, la expresidenta, cuando le preguntaron, dijo que había sido una abogada exitosa, pero no tiene una sola defensa en tribunales, una. Y nunca explicó el patrimonio. ¿Y sabe qué? Cuando le endilgaron determinadas cosas, nunca habló sobre lo que le adujeron. Lázaro Báez construyó una empresa con 12.000 pesos, y tenía un patrimonio de 1.700 millones. Y tenían bienes 25 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Más de 1.900 autos compró. El que pagó y financió, piense usted, el mausoleo de Néstor Kirchner con plata propia, según él mismo dijo. ¿Me entiende lo que la sociedad... Hay una disociación en todo lo loable y lo bueno, pero en esto también. Bueno, todo eso, primero, la presidenta se ha cansado de decir y de presentar sus declaraciones juradas, etcétera, y no han tenido objeciones en ese sentido. Bueno, alguien dijo el propio juez que lo había agarrado del cuello para que la sobresea. Fue el mismísimo Yarvía el que lo dijo, no yo. Y a usted le consta, está en la causa. Es lo que dijo, puede mentir, pero así ocurrió. Y Manzanares, cuando se arrepintió, dijo que él ayudó también. Que es el contador Manzanares que hacía las declaraciones. Para hablar de esto, traigan a alguna persona que esté mucho más empapada, mucho más embebida de las declaraciones, de los juicios. Yo hablo de un concepto. ¿Saben por qué? Porque si no ustedes me ponen en el centro de la agenda esto, y yo sinceramente creo que a las miles de familias que hay en el conurbano que piensan, antes de prender la estufa, que son capaces de hacerle pasar un poquito más de frío a sus hijos, porque no saben si van a pagar la tarifa, para mí lo que está en el centro de la agenda es eso. No porque esto no deba ser atendido y administrado donde corresponde. Pero no me lo pongan en el centro... No me lo pongan, ustedes pueden ponerlo. Digo, yo no acepto que esto sea el centro de la agenda política de un país. Pero te digo por qué. Porque vamos a suponer que eso... Es más, lo voy a poner en primera persona. Vamos a suponer que yo tengo parte del PBI enterrado en el jardín de mi casa. Pero igual siempre un vuelto dejamos nosotros, porque nadie puede robar todo. Con ese vuelto nosotros hicimos universidades nacionales, satélites, viviendas, escuelas, jubilaciones, programas sociales, computadoras para los chicos. Esta gente que está ahora... No hicieron obras, Carlos. No hicieron obras. Había una deuda en materia de infraestructura tremenda. El sistema integrado energético, haber duplicado la capacidad energética... Desabastecimiento energético, desabastecimiento. ¿Se importaba energía? Pero ¿sabes por qué se importaba energía? Porque se duplicó el PBI en 10 años y porque hubo actividad industrial. No cayó el PBI en proporción. No cayó el PBI en proporción. No, pero te voy a decir una cosa. Hay otro mito, pero me están abriendo y no me quiero salir de lo que estaba diciendo. Hay un mito que es cuando el país exporta energía, como ahora. Cuando un país exporta energía, un país además que no tiene superávit energético, exporta energía es porque la capacidad instalada industrial no funciona. Es porque no tiene actividad productiva. Porque yo no quiero exportar energía. Yo lo que quiero es exportar valor agregado que lo fabriqué con esa energía que ahora se está exportando y yo la quiero aplicar a un proyecto de desarrollo. Pero sigo con lo otro. Esta gente que está ahora, de las cuales ustedes no nombraron a uno. Nadie. Todo el gobierno anterior. Todo el espejo retrovisor. Estos que son probos, que nunca tocaron un peso, quiere decir que está toda la plata que nosotros nos robamos, está ahí. Porque como estos no roban, la tienen ahí. Yo no sé si nunca tocaron un peso. Quiero esperar que terminen. Quiero esperar que terminen. No lo nombraron. No importa. Espera, espera, espera. A eso sumarle 200 mil millones de dólares. 200 mil. El 60% del PDI más los 50 y tantos mil del FMI. ¿Dónde están? No hicieron una escuela. No hicieron una vivienda. No inauguraron un hospital. Bajaron el poder adquisitivo de la población. Entonces, no me pongan la corrupción como el eje de la agenda política de un país. El eje de la agenda política de un país es el modelo de desarrollo. Que abre fábricas o que cierra fábricas. Que abre escuelas o que cierra escuelas. La corrupción discútanla con los jueces y los abogados en la justicia. Ese es el lugar. Yo soy un cuadro político, un dirigente político, un militante político que hablo de modelo de país. No me pongan en el centro de la agenda lo que para mí no está. Quiero decirle para su gobierno que... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.